Están muy preparados, de este consejo, para ver el punto de mi casa, para mi casa. Tienes que armarse donde quieras llegar, solo sigue tus asuntos y nunca perderás. Tiene que ir a ser el segundo que harás, no se consiente seguirás de ti. Tiene que ir a ser el segundo que harás. Gracias.